Bienvenidos, acompáñenme a Gornier. Lo que hace único a un lugar no es únicamente su paisaje, ni su comida típica, ni sus costumbres, sino a las personas que conocemos y las que nos acompañan en el viaje. Y hoy con estos sabores quiero llevarlos a mi lugar en el mundo, mi familia, el momento en el que dejamos de ser dos para pasar a ser tres. Por eso les presento mi torta especiada de zanahorias, rellena de una riquísima crema de queso, decorada con unas garrapiñadas de nueces, la preparación perfecta para hacer de un momento algo único. Hay una versión brasilera de esta torta que me encanta, pero hoy les voy a traer la versión americana, que es muy especial para mí porque representa los sabores del lugar donde me enteré que mi hijo venía en camino. Y como toda torta, el lugar de comienzo es la masa, así que arrancamos. 320 harina con una cucharadita de polvo de leudante o pueden poner directamente harina leudante, pero yo prefiero siempre ponerle harina común y agregarle el polvo leudante. Esta torta tiene la particularidad de que es súper especiada, así que no le tengan miedo a las especias. Vamos a ponerle buena cantidad. Arrancamos con canela. Le vamos a poner dos cucharadas de canela. Si no te gusta, omitilo. Es porque realmente le da un toquecito y un aroma. Vamos con el jengibre en polvo. Vamos a ponerle una cucharada sola. Le podés poner las especias que vos quieras. Yo te cuento las que le pongo yo que a mí me gustan. Vamos a ponerle media cucharadita de nuez moscada. Y ahora 200 azúcar rubia y 200 azúcar blanca. El azúcar rubia le da una humedad espectacular. Así que si no tenés, ponerle todo a azúcar blanca, pero te la recomiendo. Vamos a mezclar un poquito. Esta torta en sí es bien típica para los días más de frío porque es bastante calórica. Pero realmente cuando la pruebas la vas a querer hacer todos los días de tu vida. Y ahora vamos a empezar a humectar toda esta cantidad de harina. Así que arrancamos con aceite. Sí, esta torta lleva aceite 220 mililitros. Una botellita. La verdad que es súper fácil de hacer porque es mezclar absolutamente todo. No hay nada que te pueda salir mal en esta torta. Le vamos a poner un poquito de sabor a vainilla. Yo la estoy usando en emulsión que es más concentrada. Así que si tenés un poquito de esencia, ponen un poquito más. Mezclamos un poco. Y arrancamos con los huevos. Cuatro huevos lleva esta receta. Y ahora el secreto de esta torta de zanahoria. Bueno, en sí no es ningún secreto. Lleva zanahoria. Así que prepárense. Se van a sacar músculos porque hay que rallar. 260 gramos. Que deben ser unas dos zanahorias bastante grandes. Así que una vez que tenemos ralladas las zanahorias. No le tengan miedo a la zanahoria. No le va a dar gusto a zanahoria. Le va a dar una humedad y una dulzura riquísima. Ahora sí les voy a revelar el verdadero secreto de esta torta. Tiene ananá triturada. 150 solamente. La escurren bien y la ponen. Esto le va a dar más humedad a esta torta. Así que no lo omitan. Dos cucharadas de coco. Y ahora la parte en la que le podés poner lo que más te guste. Yo te voy a decir lo que a mí me gusta que tenga esta torta. Porque me parece que la hace muchísimo más rica. Así que yo te recomiendo que se lo pongas. Si no se lo pones, no pasa nada. Tenemos acá pasas de uva. Yo tengo rubias y negras. Le podés poner si querés una sola. Si no le querés poner, no le pongas. Tengo 150. Va a venir cargadita esta torta. Y como si fuera poco, le vamos a sumar nueces y almendras. Tengo 200 gramos de frutos secos. Sí, es un montón. Pero realmente cuando vos comes cada pedazo y sentís un pedacito de esto, decís de sí que le puse tanto. Si ustedes pudieran sentir el aroma que le dan las especias, es riquísimo. Y cuando vaya al horno, te va a inundar la casa de aroma. Y vamos a dividirlo en tres moldes. Yo tengo tres moldes de 20 centímetros. Puedes, si querés hacer la mitad de la receta, si no querés hacerla tan alta. Pero realmente es una torta que va a llevar relleno y que no puede ser menos que tres. Así que dividimos la preparación en tres partes iguales. Y ahora con el horno precalentado a 170 grados, lo llevamos unos 35 minutos. Si no, pincharle y fíjate cuando esté listo. Ahora vamos a hacer el relleno. Lo que hace que esta torta sea sublime. Vamos a arrancar con manteca. Vamos a poner 200 de manteca. Tiene que estar bien blandita. Súper blandita. No la dejen 3 horas y media por la heladera, pero la sacan un ratito antes. Así. Tiene que estar así. Lleva re poquita cantidad de azúcar. 700 gramos de azúcar impalpable. Si consiguen la más finita, mejor todavía. Toda adentro. Para mí la combinación perfecta con la zanahoria es la naranja. Así que si querés, le podés poner un poquito de ralladura de naranja. Yo voy a usar un poquito de emulsión. Y como esta crema se llama crema de queso, le vamos a poner 500 de un queso bien firme. El olorcito a recién horneado es espectacular. Vamos a poner la base de uno de los bizcochos. Súper, súper húmedo. Le vamos a poner un poquito del relleno. Le ponemos el otro bizcocho por arriba. Otra capa de relleno. Que nunca te digan que es demasiada tonta. Todas esas especias, frutos secos, esa crema de queso. Me acompañan. Vamos a disfrutarlo. La felicidad en un bocado. ¡Vamos! Gracias por ver el video.